Jonathan Rojas, Josepe Orna, esto es Tributo al Sol de México Tú, la misma siempre tú, la misma ternura que sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de otro amor que no fue nada Tú, y eternamente tú, no tenés tu cuerpo y un adiós Tú, mi ojo el camino, tú, un golpe de visión, amor de madre Nada, no existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú, soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas tú, tu cuerpo de mujer, un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos Nada de nada, nada de nada Nada de nada tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que ya lo quería todo Tantos amigos Caprichos como dice mi gente De tu piel Bella como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Sentí las huellas de tu olor Loco por tu amor Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Y la humedad de tu piel Bella como el sol de abril Y la humedad de tu piel Tú me has hecho porque sí Sentí las huellas de tu olor Loco por tu amor Y la humedad de tu piel ¡Ah!